Thomas Tuchel finalizó el 2020 siendo cesado del PSG. El alemán vivió un duro final de año pero en menos de un mes firmó por el Chelsea para levantarlo del fango en el que se encontraba con Frank Lampard. Y lo que ha hecho en solamente 100 días es digno de mención. El germano recogió a unos blues hundidos en la Premier pues ocupaban la novena plaza en la clasificación. Y ahora solo tres meses y medio después la historia es bien distinta. El Chelsea es cuarto en Inglaterra, está en la final de la FA Cup y desde este miércoles también en la de la Champions. La metamorfosis del equipo londinense tiene en Tuchel a su principal artífice. El técnico le ha puesto el candado a la portería y ha permitido que sus mejores jugadores disfruten sobre el césped. Los blues han acabado en batidos en 18 de los 24 partidos dirigidos por el alemán, quien ha hecho historia en la Champions por dos motivos. El primero por ser el único entrenador que todavía no ha perdido contra el Real Madrid luego de seis partidos, con dos triunfos y cuatro empates. Y el segundo, ser el único estratega en llegar a la final de la Champions en dos años consecutivos con distintos clubes. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.